Buenas, Juventud de Soto del Real, ¿cómo estáis? Estamos preparando un taller en Juventud aquí de Soto a partir del próximo 14 de noviembre Rap contra la violencia de género todos los martes a las 5 y media No os lo perdáis, estamos aquí con gente muy muy simpática y súper súper centrada Veréis que, bueno bueno, algo espectacular Un saludito chicos Bueno chavales, ¿cómo vamos a convencer a la gente para que no haya estado bien? Como yo siempre ¿Estáis seguros? Yo, estoy seguro, yo tengo talante El potencial, soy el vino, soy el principiante En esto tengo yo la L de elegante Apuntaros no por mí, por la cultura de adelante La cultura de adelante, claro que sí Porque si venís aquí tendréis que ser constantes En serio, contárselo a vuestros papis Han abierto un taller de rap y en verdad es gratis Quieren verlo guapo, aquí papo, todo esto es así ¿Estás viniendo? Esto es un taller de rap Enseñamos a hacer freestyle de calidad Freestyle de calidad, pero mira yo vengo Porque sabes que mi talento que viene infernado En serio que yo vengo en estar talento apuntado Porque en este concurso creo que lo hemos petado Lo hemos petado, pero en esto yo no miento Vengo siempre con decirle contratación en mi Instagram a conciertos En esto yo no estoy muerto Y esto es pa' que nos financien las maquetas del ayuntamiento Ah, en verdad no Estamos aquí por el respeto y por la cultura del hip hop Bro, hermano, esto sí que ya se siente Para rapear completamente hay que ser inteligente Y creo que todos lo somos Igualmente, hermano, domino en los tomos Sabes que este estilo primo ya lo mira Rapeamos como Eminem en la canción de Ocho Millas Ocho Millas y ocho millas ya es mi rap Ocho millas y ocho pillan ocho pillas ya es mi rap Y lo repito, si es el mito y es verdad Igual que el remito y el mito ya es la verdad ¿Cómo estáis? Os podéis apuntar, chavales, veniros el martes Género a las cinco y media Y a ver si sois capaces de rapear como estos máquinas Batallas, frees, todo lo que quieras En contra de la violencia de género Verificados Taller de rap contra la violencia de género En la Casa de Juventud de Soco del Real Contra la tarea de Soco de abajo Veros pasajeros Onda Cero Madrid Norte 100.1